buenos días cómo están el día de hoy es martes ya son las 7 y 20 de la mañana y estamos por aquí haciendo desayunito y digo estamos porque tengo una invitada especial que se me hizo mi invitada mi invitada especial mi mami a desayunar a desayunar y a recibir la muñequita la mami llegó ya hace que tres días no ya hace como un par de días llegó mi mami está acompañando pues hasta que llegue la bebé obviamente mi papi también va a venir pronto entonces bueno aquí estamos mi hijo ya se despertó hace como no hace como 20 minutos no mentiras menos como 15 minutos 10 minutos y está jugando en su habitación y eso es algo que siempre me gusta decirles porque él duerme en un colchón en el piso yo les he contado y cuando él se despierta pues tiene la libertad de bajarse el colchón jugar en el piso con sus juguetes y eso a mí me parece lo máximo porque tiene su espacio tiene tiene puede jugar con lo que quiera puede entretenerse no tiene como que estar metido dentro de una cuna y como como encerrado eso no me gusta entonces yo siempre recomiendo que pongan sus hijos a dormir libres en el piso en un colchón o en bueno lo que sea pero así como en el piso estilo montessori de verdad es muy bueno este tío es muy bueno changüita desayuno frutica desayuno sponsor mi mamá bueno ya tengo 38 semanas y dos días de embarazo se va acercando la fecha de la cesárea programada bueno si no saben tengo cesárea programada porque es mi segunda cesárea y bueno por otras razones entonces así lo decidimos entonces ya tengo cesárea programada y estamos aquí es como nueve días nueve días nueve días de la cesárea programada miguelito no no ya no espera ya quiere ver a su hermanita cierto amor yo sé que sí entonces bueno pues creo que hoy vamos a hacer como un blog del día porque tenemos muchas cosas que hacer nos quedan nueve días para que llegue mi hija a esta casa de este mundo entonces todavía tenemos muchas cosas que arreglar no hemos terminado la habitación tengo que comprar ya decidí comprar un mueble no un mueble como el que les había mostrado que era plástico que tenía los cajones de la ropa voy a comprar otro porque no tengo donde poner más la ropa de la niña y tengo todavía otras cosas que me trajeron que me trajo mi mami en colombia que me regalaron entonces pues necesito espacio para poder organizar también entonces vamos a hacer eso y bueno ahí les voy mostrando hoy tengo que ir a trabajar también mi mami se va a quedar con nn un ratito mientras yo voy a la oficina rápido y luego haremos todo lo que les digo de las compras y la organización de la ropa porque ya o sea ya se me acabó el tiempo no tengo más y pues bueno los días se pasan volando súper rápido ah bueno voy a dejar a mi hijo con mi mamá mientras yo voy a la oficina un momentico está haciendo mucho frío estamos que a como a cero o un grado centígrado estamos como a 32 fahrenheit y ya uno no se aguanta el frío así nomás y estoy que está haciendo sol pero bueno mientras tanto quería como contarles un poquito como el embarazo ya son 38 semanas ya estamos cumpliendo digamos que viviendo la número 39 y ya o sea en cualquier momento de verdad puede nacer esta bebé porque pues ya las 38 semanas ya ya es como el tiempo también esperemos que pues no se adelante ni nada sino que llegue en la fecha que tenemos estipulada para que nazca y bueno todavía tenemos cosas poder arreglar entonces ya me empecé a coger el afán sobre todo porque la habitación donde ella tiene que dormir pues no está lista y he venido postergándolo he venido no haciendo lo que tengo que hacer pero ya ya que tengo a mi mami acá tengo un poquito de ayuda pues vamos a hacerlo pero bueno por ahora vamos a cumplir con el deber y gracias a dios hay trabajo y bueno ahorita volvemos a terminar el resto que se vean dormidas bueno aquí mamá me está dando el reporte de cómo le fue con jacob mientras yo fui a trabajar y durmieron junticos bueno estamos aquí congeladas está haciendo mucho frío yo no sé por qué mamá aquí dentro de la casa tenemos doble saco mi mamá también jacob también y afuera estamos como a unos que tres grados yo creo aunque está soleadito pero está muy frío entonces bueno vamos a almorzar ya estamos haciendo el almuerzo mi mamá está enamorada de mi olla así como yo de la olla express la hemos usado estos días hartísimo nos ha funcionado súper bien que ahorra tiempo si ahorra muchísimo tiempo es súper fácil cocinar ahí todo y pues ya que somos más personas pues vale la más la pena como poner más comida para cocinar entonces bueno bien por eso porque ha valido la pena de verdad la compra de la olla express a lo máximo ahí hemos podido cocinar todas las cenas, los almuerzos, bueno los desayunos no, cena y almuerzo y ya entonces bueno vamos a almorzar y ahorita sí vamos a ir a hacer las compras que tenemos que hacer y bueno ordenar el resto ya que jacob ya tomó siesta mientras yo estaba trabajando entonces toca rediseñar el horario bueno mi mamá sí es una sopa de avena delicioso a mí me encanta la sopa de avena con un montón de verduras y pollo en la olla que amamos entonces vamos a probarla, quedó espectacular, vamos a hacer también platanitos que no pueden faltar en esta casa y arroz entonces bueno ahorita les mostramos cómo queda el plato porque estamos cocinando estamos maravilladas con esta sopa con esta olla bueno vamos a ir a hacer unas compras quiero comprar otra cajonerita de plásticas que les había mostrado antes que me parecen muy buenas, muy útiles, súper baratas y yo siento que ya después sirven para juguetes o cosas así calguerías ¿Quieres? ¿Qué es chica? No ¿Cómo es qué? ¿Cuáles son dulces? ¡ Sketch Esa es la sección donde compré la vez pasada los otros aquí están pero son diferentes mami los mismos que compré no los veo pero son más grandes valen más plata también a ver, miramos aquí hay más creo que el que compré fue este mismo sí porque costaba 20 dólares pero era blanco no era gris y este pues no se ve que no es transparente este no es transparente aunque es como igual sí, era como el gris pero blanco no gris ¿qué hacemos? los encontramos en otro lado sí, mire aquí sí fue donde los compré es que hay un montón miren de todos los tamaños colores sabores sí, estos sí fueron los que compré y también valen 20 yo llevé uno sí, uno de tres los dos bostes andan los dos bostes andan sabores es que está boostando sí tampoco qué bueno hubiera Leí el correo Siendo las 7 y 10 de la noche Podemos tener nuestra noche libre Jacob Miguel se durmió a las 7 en punto de la noche Y quedó profundo Estaba quizá de dormir en el carro cuando veníamos ya para la casa Hicimos hasta lo imposible para no dejarlo dormir Le cantamos Le mostramos videos de canciones Para que no se durmiera Y llegamos a la casa Y bueno, le dimos comida Comió porque no pensamos que fuera a comer La verdad Y ya cuando Y ya bueno, ya después de un baño así Splash Y a la cama Y quedó profunda Entonces esperamos que duerma toda la noche Y que mañana Pues nos cuadremos un poquito en el horario Porque está aquí como todo un poquito escuadrada Entonces bueno Pero ya siendo las 7 y 10 Podemos ya Descansar Hacer otras cosas ¡Suscríbete! 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 es como un chupón de bebé pero agradecidas por todas las bendiciones recogidas en este día con ese bebé tan lindo, de verdad que estoy fascinada con mi nieto divino, hermoso, bello enamoradísima entonces ya vamos a descansar, mañana hay que madrugar, porque se acostó temprano entonces seguramente va a madrugar un montón así que vamos a dormir ya entonces vamos a dejar el video hasta aquí, gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo bye bye cause I found my way cause I found my way cause I found my way